Así es que las autoridades de protección civil presentaron un consolidado de las emergencias atendidas en el periodo comprendido del 24 al 29 de diciembre. Los accidentes de tránsito están a la cabeza, continúan encabezando las atenciones de emergencias. Un quíntuple accidente de tránsito se registró sobre la Alameda Roosevelt y la 59 Avenida Norte. La causa según las autoridades, la excesiva velocidad. La que siendo alto estaba muy bueno, yo estaba detrás de este carrito gripe y el pica le pegó al blanco y la camioneta me impactó a mí, la moto mía quedó debajo de esta vez. Los daños fueron solo materiales y se viene a sumar a los 217 accidentes que se han registrado en un periodo de cinco días. Hechos que han dejado a 30 personas fallecidas y 152 lesionadas, que han sido provocadas por la invasión del carril contrario y la excesiva velocidad, según las autoridades. Han habido menos accidentes este año y queremos atribuirle que ha sido por la actividad policial. Hemos venido teniendo accidentes de tránsito con víctimas fatales arriba de cinco personas diarias. Para evitar que esta situación continúe cobrando vidas, la Policía Nacional Civil ha realizado 334 controles vehiculares, además de 6.688 pruebas de alcohol, como parte del Plan Belén. Y ya hablan de personas detenidas por conducción peligrosa. Son conductores peligrosos detenidos, 34. De estos 34, en todo lo que va a la vacación, hemos tenido Reinaldo Eduardo Galdámez Jacinto con más de 633 grados de alcohol. Él fue detectado en Ilopango. En Ilopango también otro señor, Pedro Antonio García Lemus, con 613 grados de alcohol. Otra situación que está pasando factura es la mala manipulación de la pólvora, número que se ha reducido en comparación a 2014, año en el que 55 personas sufrieron quemaduras. Este año, la cifra alcanza 43. La mayoría de ellos, 37, son de sexo masculino, 26 proceden del área urbana. Este problema está principalmente concentrado en los núcleos urbanos. La principal actividad o circunstancia en la cual las personas se han quemado ha sido encendiendo con 33 casos. Las enfermedades transmitidas por el zancudo también han presentado variaciones en el periodo comprendido del 24 al 29 de diciembre, pues los casos sospechosos de dengue se han disparado. En 2014 se registraron 46, mientras que este año, 218. De acuerdo con el consolidado presentado por Protección Civil, 35 incendios se han reportado. 11 de ellos han sido estructurales y 12 en maleza seca. Además, piden a la población tomar precauciones para evitar tragedias durante el fin de año. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y a pesar del llamado de las autoridades para prevenir accidentes de tránsito, un nuevo caso ocurrió sobre la 75 Avenida Norte de esta capital. El conductor de este vehículo quedó atrapado dentro de la unidad. Después de sufrir un accidente en la intersección de la 75 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente en San Salvador. Estamos corriendo todo esto, ¿por qué? Por tu mayor seguridad. Para cuidarte a tu pueblo, ¿no? ¿Viste? Eso sí, no lo sabemos ahorita. Debido a las características del percance, Carlos Ernesto Castro fue inmovilizado por miembros de cuerpos de socorro. Para rescatarlo fue necesaria la participación de varios socorristas, quienes se vieron obligados a utilizar equipo hidráulico. El procedimiento duró por varios minutos, debido a que la puerta del impacto quedó entrampada. Después fue trasladado a un centro médico. Al encontrar atrapada a la persona, la idea es liberarla totalmente del vehículo para poder extraerla de una manera segura. Lo que hicimos en este caso, además de estabilizar el vehículo, se retiran puertas de manera segura. Uno de los ocupantes del otro automotor también resultó con lesiones. En este caso, las autoridades policiales informaron que uno de los dos vehículos involucrados no respetó la señal de alto. En esta temporada, las víctimas por accidentes de tránsito se han incrementado. Al final del año, se reportan 217 percances, 152 lesionados y más de 30 fallecidos. Ocurrió que el conductor del vehículo blanco, la camioneta blanca, y respetó el alto, y ocasionando el accidente impactando con este verde que está aquí y el blanco que tenemos ahí a la izquierda. ¿No se respetó la señal de alto? Lo primero es el celular, lo primero. En esta Navidad, si usted no ha descansado por estar de fiesta en fiesta, no maneje, pase una gasolinera a un lugar más seguro, que haya luz, descanse 15 minutos y siga conduciendo. En la misma temporada de 2014, se registraron 21 fallecidos por accidentes, lo que muestra un incremento de 10 víctimas, y eso que aún faltan un par de días para finalizar 2015. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.